En el Salón La Paz se llevó a cabo un evento histórico donde firmaron un convenio marco de colaboración académica, científica y tecnológica la Universidad de Colima y el Instituto Tecnológico de Colima. Mediante este acuerdo de suma de voluntades, ambas instituciones de educación superior abrirán las puertas de sus planteles y centros de investigación para el desarrollo de programas académicos conjuntos. Me complace llevar a cabo la firma de este convenio marco entre dos grandes instituciones, la Universidad de Colima y el Tecnológico de Colima. Sin duda es un acto relevante, histórico en Colima, muy significativo para la educación superior en el Estado y en la región. Este convenio representa la suma de voluntades y esfuerzos de directivos, de académicos y de estudiantes. El rector de la Universidad de Colima, José Eduardo Hernández, agradeció la hospitalidad del Tecnológico y anunció la conformación de un ecosistema estatal de innovación. Hoy, la construcción de un Colima grande demanda el trabajo conjunto de las instituciones de educación superior de la suma de esfuerzos en favor del cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible 2030 en el Estado. Con esa convicción, hace unos momentos signamos un convenio marco de colaboración académica, científica y tecnológica entre el Instituto y la Universidad. En representación del gobernador José Ignacio Peralta, firmó como testigo de honor el secretario de Educación Jaime Flores Merlo, quien mencionó que la educación es una de las principales prioridades de la presente Administración Estatal. Y sin duda alguna, desembocará con propósitos sólidos para el mejoramiento integral de la educación en Colima. Las instituciones involucradas están representadas por sus autoridades, convencidas plenamente de que la firma del documento respectivo otorgará rumbo sólido a una serie de iniciativas que fortalecerán, sin duda, los perfiles formativos de la enseñanza y aprendizaje de miles de estudiantes colimenses. A la firma de este convenio marco asistieron funcionarios de distintas áreas de la Universidad y del Instituto Tecnológico. Noticias 12.1, Marcos Rivera. Noticias 12.1, Marcos Rivera. Noticias 12.1, Marcos Rivera. Gracias por ver el video